Vamos a plantarla para las ciencias de Paría. ¿Sí? ¿Vamos a plantarla? Sí. Venga. ¿Dónde vamos? A Colterola. Nos acaba de dejar el autobús y ahora subimos a Colterola. A plantar la placenta de María. Ah, junto con la de Daniel. Acabamos de llegar aquí, donde plantamos la placenta de Daniel. Y hemos ido en el camino por allá. ¿Qué vamos a plantar? La placenta de María. ¿Y por qué la plantamos aquí, Daniel? Porque hay un ojero que aquí es donde la placenta de Daniel, cuando era pequeñito. Cuando era bebé, hemos plantado la placenta de Daniel y hemos cruzado la puente del agua. Vamos a encontrar ahora un palo muy grande y para hacer un agujero en la tierra y luego metemos la placenta de María. ¿Vale? ¿Tú sabes dónde hay palos? Sí. ¿Dónde hay palos? Allá abajo. ¿Vamos a buscar uno? Sí. Venga, vamos. Muy bien, pues tenemos ya aquí la placenta y la vamos a meter en este agujerito de aquí. Aquí. Uy, qué roja. Es muy roja, es como si fuera carne. ¿Me ayudas a enterrarla con esta arena, con esta tierra? Ahí, venga. Es como si plantáramos una semilla. Y ahora, Daniel, ponemos ya la tapita esta, ¿vale? ¿Ok? Ok. ¿La pones tú? Sí. Venga, creo que pesa mucho. Ahí, ahí. Venga, punto. Nada, esto ha sido el final del viaje. Ya hemos dejado la placenta arriba. Nos han quitado un poco de sangre los mosquitos ahí arriba. Y ya está. Y ahora ya contentos, a casa, ¿a que sí? Miremos a mamá, a la bobó y a María y les contaremos la historia de la placenta. Y ya está. Si me ve a mí, un poco más abajo. Ahí, que me tienes que ver aquí, Daniel, a mí. ¿Me ves a mí? Ahí. Ahí. Hola, hola, ¿me ves ahora? ¡Juu!